Se giraron 40 vueltas en lo que es el eje de la llanta y acá nos dio 41, 41 vueltas en el piñón 20 vueltas a la llanta 41 en el piñón se supone que si divides 41 entre 10 porque según el libro la tabla dice que debes de dividir si das 20 vueltas tienes que partirlo de la mitad serían 10, sería 4, 41 entre 10 se supone que debe de ser 4, 10 pero el color según la tabla dice que es 4, 30 color azul ahorita lo vamos a destapar a ver quien tiene la razón si tu o yo mami cierto